Este es un video de la serie del pasado, cómo expresar frases que me dijeron en pasado. Y hoy voy a hablar del pasado, del pasado. Cuando alguien me dice a mí una frase en pasado, ¿cómo digo yo que alguien en pasado me dijo esa frase en pasado? Para hacerlo con un ejemplo. ¿Ok? Nuestros vecinos nuevos. ¿Ok? Yo estaba comprando con ella, la conocí, estaba comprando con ella, y yo le dije, sí, yo soy de Colombia. Y ella me dijo, ah, nosotros fuimos a Colombia alguna vez, tres años antes, o hace cinco años, o lo que sea. Sí, nosotros fuimos a Colombia, tal día. ¿Ok? Ella me lo dijo en pasado. Y yo, muy emocionada, vengo y le digo a mi marido, oh, I met our neighbors, and she told me they had, gone to Colombia, some years ago. ¿Ok? Ella me lo dijo en pasado. Ahora yo lo digo en, en pasado, perfecto. ¿Ok? Le agrego ese had al verbo y conjugo el verbo. Entonces, si alguien me dice a mi algo en pasado, yo no lo digo en pasado. Yo no digo que sí, que yo, ella me dice, we went to Colombia. Yo no digo, yeah, they went to Colombia. No. La forma en que yo lo debo decir es, cambio la estructura gramatical de la frase y la convierto a pasado, perfecto. ¿Ok? Le agrego el had antes del verbo y conjugo el verbo. Otro ejemplo. Mi marido me dijo, sí, no, no mi marido, cualquier persona, algún compañero de hiking. Yeah, yeah. Un compañero de hiking me dijo, yeah, I had a dog once. Yeah, que él tuvo un perro alguna vez. I had a dog once. Y yo vengo y le cuento a mi hija, ay, imagínate que mi compañero de senderismo me dijo que él había tenido un perro antes. ¿Sí ves? La expresión cambió, la forma gramatical cambió. En inglés cambia. Yeah, yeah. Yeah, I was talking to my hiking buddy and he told me he had had a dog once. ¿Sí ves? Lo que él me dijo textualmente es, I had a dog once. Como yo cuento lo que él me dijo es, he had had a dog once. Entonces, el pasado del pasado es pasado perfecto. O sea, simplemente el verbo, le agregamos el had antes y lo conjugamos. Eso es todo. Eso puede sonar muy difícil, pero de tanto hacer ejercicios con esto, se vuelve natural. Bueno, hopefully. De verdad que la información está, la información está en muchos libros, la información está en todas partes, pero lo que te va a ayudar a expresar esto, a expresar las frases que te dijeron en pasado, es practicarlo. Y muchas veces es practicarlo al infinito y más allá y practicarlo hasta que se te vuelva natural. Practicarlo, escribirlo, escribirlo mucho. Nuestros estudiantes tienen que escribir mucho porque esto les ayuda mucho a programar su cerebro, a escribir, a decir las cosas correctamente. Recuerda, como uno escribe, piensa, como uno piensa, escribe. El escribir ayuda mucho a pensar en inglés. Escribe y dile a una persona que tenga el inglés como primera lengua que te corrija los escritos. De esa manera aprendes, porque si escribes mal siempre, pues vas a aprender a escribir mal y vas a aprender a pensar mal. Pero la idea es que escribas. Escribe, escribe, escribe. Muchas veces te toma cinco minutos diarios, diez minutos diarios, no te toma mucho más, pero escribir te va a ayudar muchísimo a pensar en inglés, a pensar correctamente en inglés.